Bienvenido que se haya arreglado con el Fondo, si no la Argentina iba a ser un paria económico. No conocemos la letra chica. Me parece que si la Argentina no avanza en reformas de tipo estructural, la economía va a seguir en crisis. Me parece que hace falta no solamente reperfilar la deuda con el Fondo Monetario, sino que todas las fuerzas políticas reconozcamos aciertos y errores del pasado y que veamos cuáles son las reformas estructurales que la Argentina necesita. ¿Cuáles serían esas reformas estructurales? Bueno, en primer lugar creo que el sistema jubilatorio está en crisis. ¿Y la mejor una reforma previsional? En la provincia, una reforma previsional. Me parece que esto es muy importante. El Estado Nacional tiene un presupuesto muy importante en el sistema jubilatorio. ¿Por dónde iría la reforma previsional desde su punto de vista? Bueno, digo, lo primero que hace falta es romper con la informalidad que tiene la Argentina. Digo, esto es así. Hay más informalidad que formalidad. Después hay que preguntarse por qué. ¿Cuáles son las implicancias de tener una auditoría del Fondo Monetario Internacional cada tres meses en la economía argentina? Si usted firma un acuerdo que se compromete a un sendero fiscal, se compromete a niveles de emisión monetaria, si se compromete a niveles de endeudamiento, no tendría problema en que haya una auditoría. ¿Por qué? Porque a medida que usted vaya cumpliendo, van a haber desembolsos del Fondo Monetario y además va a haber desembolsos de otros organismos multinaterales de crédito. Lo pregunto porque hay quienes consideran que condiciona económicamente a mediano y largo plazo al... No, no, mire, si usted va a hacer lo que dice que va a hacer, no tiene problema. ¿No hay riesgo de pérdida de soberanía? Yo no entiendo que haya una pérdida de soberanía cuando usted contrae un crédito y cuando usted refinancia deuda. Digo, me parece que la pérdida de soberanía es cuando usted, digamos, no tiene inversión. Para ese sector de la población que está pidiendo que esa deuda no se pague porque consideran que es una deuda ilegal, ¿cuál es la opinión en relación a esto? Si usted no paga esta deuda, nadie le va a prestar. Ni el Banco Mundial, ni el BID, ni usted va a pretender importar de China y China le va a decir, mandame la plata primero y después te pago. ¿Cuál va a ser el posicionamiento, a su criterio, de la oposición en relación a este acuerdo? Acompañará, hará recomendaciones, podremos estar de acuerdo en el sendero fiscal, pero a ver, lo más importante hoy es preguntarle al oficialismo qué va a ser el oficialismo, porque hoy el presidente hace toda una apología de un acuerdo que se ha logrado y el máximo Kirchner, quien preside el bloque de diputados, renuncia porque no está de acuerdo. Con la marcha del primero EFE que se va a desarrollar hoy en distintos puntos del país, en la provincia de La Pampa también fue convocada la marcha para hoy, ¿por qué se la considera sediciosa? Mire, para el desarrollo económico que estamos hablando, el país necesita instituciones que funcionen. La corte es una de esas instituciones, digamos, hace a las divisiones de poder, hace a un Estado de Derecho y hace al funcionamiento de las democracias republicanas. La forma de nombrar los jueces, la forma de nombrar los miembros de la corte y la forma de removerlo no es con las marchas. Digamos, hay un juicio político, se va a la Cámara, se acusa, se va al Consejo de la Magistratura. Entonces, nosotros no aceptamos que haya este tipo de procedimientos no democráticos que atentan contra uno de los poderes de Estado. Pero digo, ¿es no democráticos salir de la calle y decir, bueno, vamos a la corte no nos representan? No, 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 es democrático peticionar. Lo que no es democrático es decir, váyanse porque nosotros lo decimos, sino lo que hay que hacer es ir a la Cámara de Diputados.